Hola, 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 saludos y muy bienvenidos una vez más, señoritas caballeros de séptimo grado. En esta oportunidad voy a socializar la guía de estudios sociales y cívica. Séptimo grado, semana número tres. Primero, pues, escribir la información que contiene la tabla. Y la tabla, pues, tiene la siguiente información. Unidad uno, el medio geográfico y población de El Salvador y Centroamérica. Recuerden escribir semana número tres, por supuesto, también la fecha, y marcarlo con un color para que se identifique con mayor facilidad. El contenido, fenómenos naturales y vulnerabilidad. El Salvador y Centroamérica. Sismos, deslizamientos, terremotos, ciclones, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, tsunami, y otros. Y entre los productos, pues, ahí vamos a tener unas actividades que se van a desarrollar al final en esta guía también. Bueno, una vez que ha tomado nota de la información de la tabla, eh, tenemos el primer momento. Y dice, actividad número uno. Recordando los fenómenos naturales. Indicaciones. Puedes solicitar ayuda a uno de tus familiares para desarrollar, desarrollar esta actividad. Eh, lee los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples y la definición del fenómeno natural. Además, escribe en tu cuaderno una experiencia que recuerde sobre el impacto de un fenómeno natural en la localidad, municipio, o el país. Pues eso lo van a hacer con ayuda de un familiar, que sea por supuesto mayor, una persona adulta, que recuerde alguno de los fenómenos naturales que han causado algún impacto negativo, ya sea este, eh, un pequeño terremoto, eh, exceso de lluvia, etcétera, etcétera, o deslizamiento de alguna pequeña cordillera, montaña, eh, loma, cerro, como le quieran llamar. Y una vez que han completado esa actividad, eh, leo y dice, la encuesta de hogares y propósitos múltiples, eh, HPM, sostiene que la extensión territorial de El Salvador actualmente es de veintiún mil cuarenta punto setenta y nueve kilómetros cuadrados, lo voy a leer nuevamente, veintiún mil cuarenta punto setenta y nueve kilómetros cuadrados, es lo que tiene el pulgarcito de América, eh, básicamente en la región de Centroamérica, El Salvador. Además, cuenta con la densidad poblacional más alta de la región centroamericana, trescientos noventa y un habitantes por kilómetro cuadrado, eh, de, eh, densamente, pues, está bastante poblado El Salvador, aparte de que es pequeño. Eh, un fenómeno natural es un cambio que se produce en la naturaleza. Estos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Estos fenómenos naturales pueden influir, eh, o impactar en la vida humana. Eh, otra cosa que se debe de ir haciendo, pueden ir tomando nota de, eh, la información más importante de cada párrafo. Eh, puesto de que es bueno tener evidencia o dejar evidencia en esa libreta de apuntes de, eh, los elementos más importantes a considerar un resumen o una síntesis de cada párrafo. Y eso fue, pues, en el primer momento, el inicio, ahora tenemos el desarrollo y comenzamos la actividad número tres, niveles de riesgo de desastres. Indicaciones. Lee el texto, riesgos de desastres y diferentes orígenes de amenazas. Subraya lo que considera es más importante de la lectura. Ah, bueno, como todos tienen, eh, la guía de forma, eh, digital, básicamente, o en su laptop que el Ministerio de Educación le ha proporcionado, pues, lo que pueden hacer también es tomar nota. Eh, yo tengo una pequeña muestra, tengo subrayadas algunas, algunas partes que considero también muy importantes que se deben de considerar. Dice, riesgo de desastres y diferentes orígenes de amenazas. Riesgo y desastre. Se define como la probabilidad de una pérdida eh causada por un evento durante un tiempo definido. Y puede ser medido en términos humanos, económicos, o sociales. Se puede medir en cualquiera de esos tres rubros e inclusive en los tres rubros se puede eh involucrar, digamos, un fenómeno natural donde daña, perjudica eh de una forma directa. Tomen nota también. Eh, luego tenemos ahí, en otras palabras, son las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vida, condiciones de salud, medios de sustento, bienes y servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico en el futuro. Por lo tanto, el nivel de riesgo depende de, y aparecen tres elementos a considerar. Característica de las amenazas, exposición a las amenazas, vulnerabilidad. Bueno, entonces, considerando esas características, y la exposición y la vulnerabilidad, pues hay que tomar decisiones, y las decisiones se tienen que tomar en un momento, en el momento oportuno, y no pues después de el fenómeno natural. Y en el lado izquierdo tenemos un pequeño recuadro que dice, ¿Lo sabías? En dos mil diez se colocó a El Salvador como el país más vulnerable del mundo, con el noventa y cinco por ciento de su población en riesgo de desastres de origen natural. Y pues ahí tenemos eh la cita de equipo de Naciones Unidas de evaluación y coordinación en caso de desastres UNDAC. ¿Y por qué? Porque básicamente El Salvador, pues es una zona bastante sísmica, e inclusive eh le pueden llamar el valle de las hamacas. Eh ¿Por qué? ¿Cómo se mueve una hamaca? Pues se mueve de un lado para otro, y así también cuando la tierra tiembla. Eh una vez que ha tomado nota de estos elementos importantes a considerar en su libreta de apuntes, eh dice que a continuación se explicará en qué consiste las características de las amenazas. Y tenemos en primer lugar pues las características de las amenazas. Existen diferentes tipos de amenazas. Y aquí tenemos amenazas naturales hidrometeorológicas atribuibles a las condiciones naturales. Todo lo que tiene que ver con las causas digamos naturales. Ahí tenemos los huracanes eh y eso pues eh inicia digamos en la atmósfera. Las inundaciones y que cuando la tierra pues bastante plana hay planisis y pues eh hay desarrollo urbanístico pues eh las afectaciones pues a las personas directamente por vivir en estas zonas por la acumulación cuantiosa cuantificable de agua y también las marejadas cuando el viento y otros elementos también en el océano eh influencian de una forma directa pues se levantan más de una forma más alta las olas y ahí tenemos las famosas marejadas. Y en segundo lugar tenemos las amenazas naturales geológicas atribuibles a las condiciones naturales. Ahí tenemos eh en la primera imagen pues eh el área de la colina de las de la colonia de las colinas fue eh la más afectada por el terremoto del trece de enero de dos mil uno y se puede visualizar eh el desarrollo urbanístico una gran colonia bien poblada y desgraciadamente pues o desafortunadamente pues eh por el exceso de humedad la filtración de agua en la tierra superficie de la tierra pues hubo un gran deslizamiento y eh muchas casas eh quedaron soterradas básicamente quedaron bajo el eh eh los escombros o de la misma tierra y pues eh muchas personas perdieron la vida y luego también tenemos la erupción de volcán Chaparrastique diciembre dos mil trece y pues el volcán Chaparrastique es uno de los eh volcanes más importantes de todo El Salvador eh situado en el departamento de San Miguel un departamento eh bastante caliente por cierto y luego también tenemos el tsunami que afectó a Japón en el once de marzo de dos mil once bueno bastante interesante y el tsunami pues eh se levantó bastante la marejada y el agua pues tuvo eh básicamente que eh eh ingresar digamos a a terrenos donde nunca antes había ingresado de una forma fuerte o poderosa destructora destructiva luego en tercer lugar tenemos las amenazas antrópicas inducidas por el hombre las antrópicas pues eh básicamente por la misma eh urbanización o por la misma construcción que el ser humano pues está provocando y en la primera de ellos pues tenemos aquí eh estos grandes como contenedores eh fábrica básicamente donde está expulsando eh humo eh podría ser también alguna especie de planta y en la segunda pues también tenemos como una gasolinera una estación de gasolinera eh no importa la marca pero el detalle de que existe siempre el riesgo porque ahí hay combustibles y no siempre las cosas salen como se han planificado puede ver alguna fuga por ahí de combustible una chispa un un cortocircuito y pues se puede dar una explosión y en el tercero pues también tenemos una fábrica y pues alguna explosión o algo puede suceder ahí y puede causar pérdidas humanas y materiales aparte de la contaminación que pueden provocar en el medio ambiente en el ecosistema y tenemos también los patrones de asentamiento insostenible riesgos físicos en las zonas urbanas explosiones derrames y otros y eso pues la crea la gran contaminación a las diferentes especies no solamente eh a las especies digamos en la fauna también a la flora y por supuesto también aquí tenemos eh la exposición a las amenazas la exposición puede medirse en la población las propiedades los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y por consiguiente tienen una gran probabilidad de experimentar pérdidas potenciales y tenemos eh San Agustín, Lago de Hilo Pango, ahí pues si hay eh un pequeño desastre natural pues eh no solamente es el ecosistema también las personas que están en ese momento ahí y luego tenemos el Arenal de Montserrat, Barrio Modelo, San Salvador, eh al haber un pequeño desastre o exceso de lluvia pues eh la cantidad de agua que pasaría por ahí y no digamos si se da un pequeño terremoto pues con la filtración de agua en terreno pues se ve más vulnerable y más amenazado digamos el lugar geográfico y tenemos también el puente del río El Garrobo en San Salvador y luego eh tenemos la vulnerabilidad y pues ahí tenemos sobrevallada información bien importante y la eh vulnerabilidad básicamente es la susceptibilidad de una unidad social, familia, comunidad, sociedad, estructura física o actividad económica de sufrir daños por acción de una amenaza. Eh resultado de los propios procesos de desarrollo no sostenible. En otras palabras, la vulnerabilidad es una condición social eh producto de los procesos y formas de cambio de transformación de la sociedad y ahí tenemos algunas imágenes eh esa la la transformación de la sociedad digamos hay personas vulnerables por la situación económica, por el lugar geográfico donde viven eh no es muy buena idea eh señoritas y caballeros de séptimo grado vivir o construir cerca de un río eh cerca de un lago eh cerca de un barranco no es muy recomendable existen pues amenazas de la madre naturaleza de la madre tierra eh y en el cierre eh una vez que han finalizado y han ido escribiendo la información pertinente un resumen de cada parro también pueden hacer los recortes por supuesto o inclusive pueden dibujar eh vamos a el último momento que es el cierre actividad número tres aplicando lo aprendido indicaciones lee el texto gestión integral de riesgo identificar un lugar de tu localidad que sea vulnerable frente a un fenómeno natural elaborar un plan de emergencia familiar puedes pedir apoyo a un familiar por supuesto por un familiar adulto porque conoce más eh tiene más conocimiento más experiencia eh por supuesto de forma empírica la mayor parte de los adultos para reducir riesgo frente a una emergencia por una amenaza natural o antrópica y tenemos el párrafo de la información así gestión integral del riesgo el análisis comprensión y caracterización del riesgo o de a desastres de sus componentes de amenaza y vulnerabilidad permiten tener claridad sobre las acciones y decisiones que hay que tomar para reducir el riesgo por ende el impacto de posibles desastres al analizar una amenaza la caracterización científica eh de la amenaza es de importancia sin embargo se tiene poco control sobre ella principalmente cuando está desencadenada un evento intensivo como puede ser un huracán o terremoto de gran magnitud ahí pues el ser humano no puede hacer absolutamente nada pero hay que tener eh caracterizado al menos el lugar geográfico el tipo de terreno el tipo de construcción al menos de eso se puede digamos eh tener o tomar mucha decisión de ahí que es importante para la gestión de riesgos se efectúe o se actúe sobre la vulnerabilidad en sus diferentes ámbitos físico social ambiental económico cultural entre otros con el fin de garantizar que dentro de la gestión de riesgo sea un aspecto clave que contribuya a la disminución de impactos y de posibles desastres y de igual forma eh fortalecer la resiliencia de la población es decir su capacidad de recuperarse ante eventos intensivos y no solamente se está hablando la recuperación en el término físico también en el psicológico porque también pueden haber daños bastante fuertes que se pueden eh eh provocar a través de estos impactos eh de la madre naturaleza y aquí tenemos una pequeña muestra de cómo pueden elaborar un plan de emergencia eh familiar y tenemos al menos cinco pasos que son muy importantes a considerar el paso número uno pues eh identificar riesgo dentro del hogar esto lo van a completar ustedes en casa porque ustedes conocen las condiciones de su casa este es un pequeño ejemplo que lo van a a completar ustedes con un familiar adulto entonces eh cuáles son los riesgos podría ser plafón de concreto y el plafón de concreto pues muy pesado eh lámparas, focos, ventiladores, muebles, eh entonces eh todos esos riesgos los van a identificar en su casa. Ahora pues en el paso número dos identificar riesgos fuera del hogar eh hay árboles, tendido eléctrico, un muro o un tapial, pueden haber más cosas también. En el paso número tres tenemos las acciones para prevenir riesgo. Una de las acciones podría ser evitar quedarse bajo las lámparas, ventiladores de techo, refugiarse en zona de evacuación o zona segura, puede ser un patio o calle, la zona de evacuación que es la zona segura, mientras pasa ese terremoto para dar un pequeño ejemplo. Y en el paso número cuatro, acciones para prevenir riesgo. Una una de ellas puede ubicarse en una zona de evacuación donde no tengan alcance los antes mencionado. Pero por supuesto, no construir una casa ahí por el barranco, no construir eh una casa, eh una pequeña casa por ahí en la falda de una montaña o cerca del río. También esas son acciones para prevenir y eso prevenir es prever para evitar esos eh impactos de la madre naturaleza. Luego preparar anticipadamente en el paso número cinco, un maletín de emergencia con los siguientes elementos. Esto pues es cuando ya vemos de que no dejó de llover, empieza a inundarse la calle y el agua se está metiendo en la en la casa, en la casa de todos los vecinos, va aumentando el nivel del agua, entonces usted ya tiene desde antes que eh tener básicamente listo el botiquín con lo más básico de las medicinas, ropa limpia, documentos importantes, linternas con baterías, artículos de higiene personal, alcohol, gel, alimentos, eh no percederos, navaja, capa para lluvia, fósforos, cubiertos, descartables, lejillas, sábanas, mascarillas o cubrebocas como lo tenemos ahora pues en la virtualidad eh con con el tema de la COVID de diecinueve entre otros elementos más que se podrían incluir eh en ese maletín de emergencia. Y para finalizar tenemos aquí que hay que leer eh una noticia dice monitoreo eh de desastres naturales dos de julio de dos mil veinte tormenta tropical Amanda y le doy lectura de la siguiente manera dice eh El Salvador y Guatemala el dos de junio de dos mil veinte la coordinadora nacional para la reducción de desastres de Guatemala eh Conred informó un total de eh ciento veintitrés mil setecientos cuarenta y siete personas afectadas por fuertes lluvias e inundaciones un aumento de mil trescientos cinco del informe anterior del primero de junio debido a la tormenta tropical Amanda de manera similar el gobierno de El Salvador informó que veinticuatro mil ochocientos setenta y tres familias se vieron afectadas un aumento de setecientos cuarenta y ocho del informe anterior del primero de junio y siete mil ochocientos ochenta y seis personas estaban alojadas en refugios un aumento de seiscientos sesenta y uno del informe anterior del primero de junio además el dos de junio de dos mil veinte los medios de comunicación informaron que casi cinco mil cien viviendas y eh en El Salvador sufrieron daños y al menos ciento ochenta y cinco corren peligro de colapsar debido a la tormenta los informes están disponibles en Conred gobierno de El Salvador la prensa noticias y ahí tenemos la fuente donde extrajeron eh la información eh además pues vamos a responder un enunciado y una pregunta dice lee el enunciado y responde concluye cuáles son las principales consecuencias económicas y sociales que representan las amenazas naturales y antrópicas en la población salvadoreña aquí menciona consecuencias económicas y sociales pero de qué manera de de las amenazas naturales y de las antrópicas de las provocadas por el ser humano por la mano humana ah bueno entonces aquí hay una respuesta sugerida y dice respuesta las consecuencias económicas y sociales cuando ocurre un desastre natural o antrópico por lo general siempre perjudica potencialmente a la población más vulnerable del país estamos hablando del impacto social el impacto económico eh que genera estos fenómenos agudiza la pobreza en la población salvadoreña profundizando así las grandes desigualdades sociales ya también tocamos la parte social existentes en todo el territorio nacional lo poquito que tenía pues lo perdió y alguien que tenía un poco más también lo perdió entonces agudiza la pobreza pueden tomar nota de esta respuesta sugerida además escribir en su caderno de apuntes el glosario tenemos aquí al menos cuatro eh conceptos y con sus respectivas definiciones eh susceptibilidad que se ofende con facilidad y tenemos antrópico perteneciente o relativo a los seres humanos geología es la ciencia que estuve en la historia del globo terrestre y la resiliencia que es bien importante que usted y yo pues lo pongamos en práctica para poder superar de una forma eficiente y eficaz eh toda adversidad capacidad de adaptación de un ser vivo frente a una a un agente perturbador o un estado o situación adverso y ese esa definición fue extraída de la Real Academia de la Lengua Española RAE bueno la básicamente eh los cuatro términos y es así como estamos utilizando la semana número tres de cien eh en este caso pues de sociales estudios sociales y cívica de séptimo grado esperando que sea de mucha utilidad señoritas y caballeros y a seguir trabajando juntos saludos y muchas bendiciones bienvenidos a la próxima a la próxima a la la próxima a la próxima a la próxima a la